Damos paso a la agenda académica con la presentación Evolución de la función del CIO en Colombia, a cargo del viceministro TI, Daniel Quintero Calle. Adelante, señor viceministro. Bueno, después de este emocionante reconocimiento, cuando estábamos sentados acá, le veíamos la cara, estaba perdido, no tenía ni idea. Nos reíamos el ministro y yo diciendo, no tiene ni idea, voy a quedar perdido completamente. Un reconocimiento muy bonito que le hacemos a una persona que ha liderado, que ha inspirado y que ha servido al país. Muchas gracias, esperamos que lo siga haciendo por muchos años más. Hace un par de días inició el ICA, que es el evento de todos los CIOs o de los CIOs de los países más importantes del mundo, que se reúnen a intercambiar experiencias. Y pensando cómo iniciar la presentación, entonces volví atrás. Volví a cuando tuve el primer computador. Yo nací en esta ciudad, crecí en esta ciudad, estudié en esta ciudad. Pero, y siempre nos hemos sentido muy orgullosos de lo que es Medellín, de quiénes somos en Medellín, de cómo somos en Medellín. Pero el primer computador llegó a mí por una razón que no le había contado a nadie y pues lo conté en el ICA y lo quiero contar acá. Eso era más o menos el año 92. Y Medellín era muy diferente a lo que hoy es Medellín. La violencia se había tomado cada rincón de la ciudad. Cada rincón de la ciudad. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo para una ciudad que no está en guerra. Y ni siquiera hoy hay una ciudad en todos estos años, en estos 30 años, que haya superado a Medellín como la ciudad más violenta. Ninguna. O sea, tenemos ese penoso récord de ser la ciudad más violenta que ha dado el mundo para una ciudad que no está en guerra. Y cómo se vive en una ciudad en la que hay miles y miles de muertos al año y que los muertos ocurren en los barrios. La gente se empieza a aislar unos a otros. Y la gente, los padres, quieren tener a sus hijos en su casa. Nuestros padres hacían todo lo posible para que nosotros nos mantuviéramos en la casa. Y entonces, nos regalaban videojuegos, nos regalaban libros y a mí me regalaron un computador para que estuviera en la casa. A pesar de eso, yo vi más muerte y sangre de lo que ustedes se pueden imaginar. Cómo llegamos a esa ciudad tan terrible quizá no es lo que importa en este momento. Lo que importa es cómo salimos de ahí. Salimos de ahí gracias a que todos pusieron de su parte. El gobierno local, la industria local, la academia local, los ciudadanos entendieron que era fundamental empezar a romper las islas de ciudad que tenía en la que nos habíamos convertido y con escaleras eléctricas, con metrocables, con metros, con bibliotecas en los lugares, en los barrios más inaccesibles, con educación, se fue transformando esto. Hoy, Medellín es un ejemplo, un referente para la región. Vienen turistas todos los días a ver qué fue lo que pasó aquí. Y yo digo todo esto porque hace el domingo firmamos el acuerdo de paz nuevamente. El acuerdo definitivo de paz. Y yo creo que en 30 años va a haber alguien parado acá, ya no contando la historia de Medellín, sino contando la historia de Colombia. Una Colombia que se transformó, que pasó de ser un país en el que la gente no creía, no confiaba, le daba miedo venir, que tuvo 200 mil muertos en guerra, que se transformó. Y que llegó a ese país que va a contar a alguien parado acá en 30 años y se convirtió en un ejemplo para el mundo. Y el mundo va a venir a visitar a Colombia para ver qué fue lo que pasó aquí. Ahora, la pregunta es cómo llegamos allá, a ese país de dentro de 30 años. Nosotros estamos convencidos desde el ministerio, el ministro está convencido, yo estoy convencido, todo el equipo está convencido de que la tecnología va a jugar un papel fundamental. La inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, los drones, los robots, el internet de las cosas, y si quiere, lo volvemos más complejo, el sensory substitution o el sensory substitution sería la sustitución sensorial, el cognitive enhancement, la capacidad de incrementar la capacidad intelectual de las personas con tecnología. Y podemos hablar de un montón de tecnologías que están transformando el mundo, pero la tecnología sola no funciona. La tecnología se da porque hay personas que están detrás empujándola. Y ahí es donde nosotros nos hacemos las preguntas fundamentales. ¿Cuál es el rol del gobierno en todo esto? ¿Cuál es el rol de ustedes en todo esto? Y a mí me encantó una frase que dijo Toshi Sam, Toshi Sam, a él le gusta que le digan Toshi Sam, él dijo, we care about you, your concerns are our concerns. Nos importan ustedes, sus preocupaciones son nuestras preocupaciones. Y creemos en ustedes, y por eso yo quiero arrancar mostrándole qué está pasando en el mundo, pero en Colombia, los CIOs o los directores de innovación y tecnología de las grandes empresas del mundo se están convirtiendo en los presidentes de esas compañías. Entonces, eso pasó en Bancolombia, eso pasó en Avianca, este es un ejemplo internacional, entonces este era el CIO de Nike, ahora es el CEO de una de las empresas de Bitcoin más importantes del mundo. Y digo eso para decir de nuevo cuál debe ser el rol de nosotros desde el punto de vista estratégico, hacia dónde tenemos que movernos. Nosotros desde el ministerio lo entendimos desde el principio y por eso dijimos, oiga, uno de los pilares del ministerio son ustedes, el gobierno digital. Y se convirtió en todo obviamente centrado en el ciudadano, porque nos estamos moviendo, nos estamos moviendo de arrancamos en el gobierno analógico, luego nos movimos al e-government, que era como cómo hacer con tecnología que el gobierno sea más eficiente y transparente, pero ahora estamos entrando en el gobierno digital, que es, pasamos de un enfoque centrado en el ciudadano a un enfoque dirigido por el ciudadano, en el que el ciudadano participa, en el que no no simplemente participa, sino que es el que prácticamente termina tomando las decisiones porque creamos gobiernos que permiten co-gobernar de alguna forma. Entonces, en ese reto ustedes sin duda van a ser los líderes o son los líderes y por eso entonces en el 2013 iniciamos un proyecto, una investigación con la Universidad Nacional, con la Universidad de Naciones Unidas y el MINTIC con el apoyo de la función pública para establecer entonces cómo estábamos, cómo estábamos nosotros, si ustedes iban a ser los líderes y nosotros íbamos a ser los líderes de la nueva Colombia, de esa dentro de 30 años, cómo estábamos y lo hicimos en tres partes. Entonces, cómo debe ser, un diagnóstico para mirar cuál era el rol que estaban cumpliendo los CIO en las entidades públicas, cuánto les pagaban, qué funciones estaban cumpliendo, jerárquicamente dónde estaban. Luego pasamos a hacer un diseño teniendo en cuenta todas esas variables y las experiencias internacionales, de ahí salió el decreto 415 que salió este año y entonces ahora empezamos la etapa de la implementación. ¿Qué nos dimos cuenta en ese estudio? Primero, que los CIOs estaban alejados de la toma de decisiones en las entidades públicas y eso estaba pasando por el segundo punto, porque no se había entendido la importancia estratégica de los CIOs dentro de las entidades. Como los directores de las entidades no entendían el poder de la tecnología, pues el CIO se convertía en el de sistemas que iba a mover cables cuando el correo no funcionaba. ¿Cierto? Pero no se habían dado cuenta que es que con tecnología podemos transformar el mundo, podemos resolver los problemas y eso también nos llevó a descubrir que habían otros dos problemas que tenían que ver con capacidades. Uno, capacidades blandas, entonces las capacidades blandas son la capacidad de trabajar en equipo, de comunicar el inglés y otras variables de ese tipo, porque claro, ya no necesitábamos alguien que hiciera, que simplemente fuera a los servidores y pusiera y conectara cables. No, lo que queremos son líderes y el liderazgo se construye, se construye con habilidades blandas y hay muchos cursos para eso y ahorita les vamos a mostrar qué estamos haciendo, pero también habilidades duras, es decir, especializaciones, certificados, etcétera y eso también pasaba porque claro, como las entidades no entendían el valor estratégico del CIO, pues no le asignaban recursos para procesos de capacitación. Entonces, todo estaba conectado y por último, detectamos también que no habían espacios de encuentro, que esto que estamos haciendo hoy aquí no existía, entonces que nos encontráramos a hablar no existía y obviamente al no pasar eso no empezábamos a compartir conocimiento pero también a crear digamos poder de grupo para lograr estas transformaciones. Nos dimos cuenta que era falso que ser un CIO en el gobierno era más sencillo que ser un CIO en el sector público, en el sector privado y muy rápido nos dimos cuenta de eso, hicimos una tabla que me voy a hacer acá para que le tomen la foto, ¿cierto? Donde muestra de forma clara como un CIO del sector público tiene muchísimos más retos que alguien del sector privado. Empecemos por los stakeholders con los que tienen que interactuar o los actores con los que tienen que interactuar. Generalmente a un CIO en el sector privado no le llega la tía a decirle oiga, ahí viene la tía que lo va a investigar, no, eso sí nos toca a nosotros en el sector público, pero también la política interna, o sea, navegar la política interna de las organizaciones, el hecho de que cada cuatro años o dos años hay un cambio de administración y qué significa eso en términos para el que llega pero también para el proceso que se queda sin el director que lo venía liderando. Entonces, todos estos retos hacen mucho más complejo y más retador la función del CIO y eso no es malo, eso es muy bueno porque eso quiere decir que necesitamos CIO mucho más tesos o volvernos mucho más tesos. Y entonces empezamos el diseño y lo primero fue el decreto 415 donde dijimos listo, vamos a volver una normatividad cómo tienen que actuar los nominadores o los representantes legales de sus entidades en relación al cargo de CIO y entonces ahí ¿cuántos de ustedes en cuántas de las entidades en las que están ustedes levanten la mano los que más bien de esta forma en los que todavía hay algo que no se ha hecho dentro de sus entidades en relación al decreto 415? Que no se ha hecho, es decir, el representante legal, el gerente no ha hecho algo que el decreto 415 dice que tiene que hacer levántenla de nuevo. Listo. Entonces por eso hicimos lo siguiente con el ministro nos autorizó a que hagamos lo siguiente los que no hayan hecho los que en sus entidades no les hayan resuelto el problema de ubicación ustedes saben qué es lo que logramos, ¿cierto? El CIO ahora depende directamente del nominador del gasto ya sea el alcalde el gobernador el director de la entidad el ministro o sea tiene que estar en la junta directiva eso quiere decir que lo pone en el corazón de la estrategia de la entidad entonces la idea es que se metan a esta página ahí van a meter sus datos y va a salir una carta del ministro dirigida a la entidad ¿cierto? pidiéndole que lo haga entonces para que lo dejen anotado entonces me devuelvo solo para los retos ¿quiénes lo van a hacer? ¿por qué se levantaron más manos ahora que ahorita? muy bien entonces ahí hemos logrado logros muy importantes por ejemplo con función pública logramos construir hace mes y medio ya salió el documento que define la función de forma específica del CIO además ocho ministerios ya tienen CIO o sea ya tienen el cargo 323 entidades territoriales ya tienen como el director de sistemas el secretario de sistemas o o el alto consejero de tecnologías de la información entonces otro de los problemas que les había mostrado ahorita era el problema de las capacidades ahí nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande muy importante en el tema de capacitar la gente entonces tenemos unos asesores que han ido acompañando a muchos CIOs en el proceso queremos fortalecer esto el próximo año porque muchos tienen dudas quieren acompañamiento pero también hemos abierto cursos especializaciones y maestrías dirigidas para ustedes ¿quiénes de ustedes han hecho algún curso de especialización o algo con recursos del ministerio levanten la mano muy bien ahora bájenla y levanten la mano a los que no resulta que ustedes nos van a ayudar a cumplir una meta resulta que nosotros tenemos que llegar a cuatro mil de ustedes listo esta es nuestra meta nos ha ido bien vamos en 1953 pero ustedes nos ayudan a cumplir la meta y es un gana gana entonces yo cumplo la meta le muestro al ministro que cumplí la meta cierto y ustedes hacen una especialización o una maestría o una certificación nosotros entendemos que a veces en lo local es muy difícil que nos asignen recursos pues esto es una gran oportunidad no la dejen pasar y el el último punto que les había dicho para mí el más importante de todos es conectarnos yo creo que ese es el esfuerzo más valioso que ha venido liderando Jorge es crear espacios para que hablemos para que nos conectemos y ahí hemos creado tanto redes nacionales como redes territoriales y los resultados son maravillosos con función pública también hemos hecho cosas maravillosas pero mire doscientos veintidós doscientos veinte GCIOs de entidades del orden nacional trescientos GCIOs de entidades del orden territorial estos son redes los dos de arriba son redes o sea estamos creando redes donde nos conectamos entonces ahorita buscan a Jorge porque quienes no hacen parte de una red de estas entonces ahorita buscan a Jorge para que se inscriban en la red y sigamos fortaleciendo esa red que estamos haciendo pero además estamos haciendo los eventos de experience estamos haciendo el CIO summits pero además estamos trayendo un evento tan importante como el CIO como el ICA y de nuevo muchísimas gracias a Toshi Sam por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que nos han enseñado estas personas que son los directores de las entidades de tecnología de la información de sus países ministros viceministros ha sido una experiencia maravillosa bueno voy más o menos acercándome al final y me voy acercando al final para decirles que que el reto de ustedes no es nunca va a ser el de comprar unos equipos o no el reto de ustedes es transformar es transformar el país los próximos 10 años van a permitir que llevemos educación salud justicia la mejor educación la mejor salud la mejor justicia el mejor gobierno a cada rincón de la ciudad a cada rincón del departamento a cada rincón del país hay que decirlo a cada rincón del planeta pero eso solo lo podemos hacer si tenemos el liderazgo adecuado de ustedes entonces eso es digamos el primer mensaje yo sé que ustedes se debaten entre muchos dilemas hay uno que no tienen que debatir se trata de liderazgo esa es la variable más importante que tienen que fomentar dentro de su proceso de formación liderazgo si tienen el liderazgo si se forman el liderazgo no los para nadie y lo segundo es innovación ahorita dijo algo el ministro muy importante en relación a lo importante que es los datos para combatir la corrupción y yo lo voy a volver a decir y lo voy a decir dos veces la transparencia hace gobiernos más eficientes la transparencia hace gobiernos más eficientes abrir los datos desata la innovación conectarnos con los ciudadanos hacer que ellos se conviertan en parte de la solución que los emprendedores empiecen a crear aplicaciones para resolver los problemas de la sociedad es fundamental entonces yo quiero que ustedes se vean así no solo como 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 antes los veían que era como los de los cables sino como los transformadores de sus entidades aprovechen el marco institucional que fortalece la figura del GCI en el estado colombiano ganémonos el reconocimiento como agentes claves y estratégicos en nuestras entidades un decreto no va a resolver el problema somos nosotros los que podemos resolver el problema muchas gracias quería decir algo pero se me olvidó no sabía que si me lo habían alcanzado a meter en la presentación es que hay una historia para cerrar qué pena me tienen que volver a aplaudir ¿cierto? es Martin Luther King es una persona que me ha inspirado toda la vida estudió en la universidad que tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos el posgrado él decía que aunque él supiera que el mundo se acaba mañana él aún así sembraría un árbol eso es para mí es una frase muy importante porque yo sé que muchas veces nosotros o muchos de ustedes dirán no pero es que Daniel no sabe lo que es mi entidad no Daniel un día en mi entidad y cambio de opinión es como si si yo sé que el mundo se acaba mañana ¿por qué sembraría un árbol hoy? si las cosas están muy complicadas ¿por qué hacer lo correcto hoy? yo creo que detrás de todo eso hay está el poder de inspirar a otros yo tuve hace unos años la oportunidad de hacer ese ejercicio entonces dije era el 20 de diciembre de 2012 el 21 era lo de los mayas se acababa el mundo ¿no? entonces yo dije ¿qué tal si ese día yo siembro un árbol aunque el mundo se acabe mañana y le conté a alguien y otro escuchó y el otro escuchó y el otro escuchó y lo montamos a Facebook cuando nos dimos cuenta 50 mil personas salieron a sembrar árboles ese día en 7 países en 220 ciudades porque una acción a veces lo que se vuelve se vuelve inspiración para otros el ministro y yo hemos estado creyendo eso desde el primer día que todos los días si sembramos un pequeño árbol no vamos a transformar el mundo seguramente nosotros pero estamos inspirando a otros para que otros lo hagan entonces el mensaje final era el que quería dejarles es háganlo ustedes también inspiren a otros gracias